Música 92 años bien vividos tiene el poeta Jesús Natividad Blanco Aguilar persona que por su don fue declarado patrimonio del municipio Caroné es conocido como el poeta de Unare quien dice que la poesía no se aprende en los colegios ni en los liceos ni en las universidades la poesía es el don natural con que se nace por eso nuestro poeta en sus composiciones registra sus vivencias y jamás ha dejado de darle gracias a naturaleza Jesús nació el 8 de septiembre de 1922 en el estado Sucre en un pueblito llamado Guayabero cerca del río Caribe allí fue creciendo escuchando el canto de los gallos el cacarear de las gallinas mirando el volar de los pájaros y oyendo su trinar viendo crecer los sembradíos de yuca, auyama y patilla a pesar de que el poeta carece de estudios académicos se siente orgulloso de haber estado al lado de hombres y mujeres poetas de aprender de ellos la rítmica de la poesía y de cultivarse de sus composiciones que le hicieron florecer la semilla de sus versos en cada una de sus estrofas que nacieron y nacen de su alma hasta el punto de llegar a escribir su primer libro titulado Poemas y Décimas este poeta se empeña durante un largo tiempo el poeta Dunare anduvo por las calles de Ciudad Guayana recitando sus poesías dentro de los microbuses que recorren la ruta de San Feliz, Puerto Ordaz con mucha clarividencia dijo nunca me endingué, vivía de mis poemas a su edad ve la vida de otra manera por eso en una de las estrofas de su poema que lleva por nombre Consejo Paternal dice lo siguiente dedícate a la escuela hijo querido y estudia con genial perseverancia que nada importa, que nada importará que hayas nacido en el penoso umbral de la ignorancia mañana cuando hubieras aprendido la patria exclamará con arrogancia que eres un ciudadano establecido porque la escuela iluminó tu infancia dichoso los que tienen todavía la firme convicción de algún día podrán hollar la cumbre de la ciencia mas yo perdí la fe por ser tan viejo por eso hijo querido te aconsejo que asistas a la escuela con frecuencia Jesús Natividad Poeta ¿Dónde y cuándo empezó a desarrollar su actividad cultural? Yo realmente estoy completamente feliz dichoso y lleno de saber porque el hombre siempre nace con el deseo de aprender y yo aprendí mucho de esta vida porque realmente la poesía no se aprende en las escuelas en los colegios, en la universidad en una parte la poesía es un don natural que Dios premia al individuo por eso es un rojo hay un importantísimo don el don de la poesía yesmín sancel yesmín como un jazmín pero con el yesmín yesmín a la preciosa yesmín le digo en este momento que me encuentro muy contento y eso no tiene fin quisiera allá en un jardín una preciosa o una lindísima flor para con mucho valor yo sé regalárselo regalársela a ella porque es muy linda doncella que voy que voy de rico mi amor ¿cuántos años lleva en esta actividad cultural? saquen la cuenta por esto yo nací el 8 de septiembre de 1922 y estamos en el 2072 no, el 2014 el 2014 entonces saquen la cuenta ¿cuántos años tendré? 8 de septiembre de 1922 y estamos en el 2014 ¿cuántos años tendré? describa la actividad cultural que practica pero realmente me he dado cuenta que la gente el mundo le ha dado importancia a mis poesías a mis versos a mis poemas pero como le dije antes que hoy no tengo poesía ni mucha masacradora porque yo a esta hora me he comido todavía como poesía de fama le digo en este momento que me encuentro muy contento al ver esta bella dama por eso por eso yo no voy a decir que me siento porque no voy a decir que me sientes como tu padre me siento bastante orgulloso lleno de plaseres y de grandes sentimientos alrededor que estas mujeres se me llenan de contentos lo que hicieron este día con mucha satisfacción hacer una poesía que les llene el corazón díganos tradiciones saberes y procesos culturales asociados a la actividad que practican bueno yo podría con placerla en esta honrosa y vela edición pero realmente hay tantos planteamientos que hacer el presidente a esto que me está pidiendo se me quedaría se me quedaría muchas cosas sin mencionar por eso no voy a decirlo en vez o 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 en vez con palabras totalmente mía y se me quedaría se me quedaría porque realmente mi padre me decía la actividad la actividad hable poco es un consejo ahora mismo la actividad señor hable poco ese consejo que me dio mi padre ese quiere que no fumar hermano que nunca lo veo yo hijo mío con un cigarrillo un tabaco con una gallina en la boca ojalá 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 que todos en el mundo tuviera que ser consejo de un padre un padre un padre el nombre de la paz era totalmente es un hijo con su barromedo blanco porque su mamá era Antena Blanco una española por eso yo por roma digo desde aquí yo tengo sangre española y ser fuerte y larga pero se ha comprobado que me salmina jura jura qué importancia tiene para la comunidad el lenguaje pensamiento y memoria histórica mi padre en Calama a mí de niño porque yo me crié un colunco no soy campesino porque campesino es el que nace en el campo pero yo iba de de un pueblo llamado vallabero allá al campo a hacer la bobe culuquea o me acuerdo me acuerdo que yo cosechaba cosechaba pastillas cosechaba lecho cosechaba todos los pocos de frutos que learon y con eso logré que ellos me dijeran pero blanco que grado de inclusión que es ustedes yo pero la inclusión que tengo es que hacer leer y escribir más nada bueno desde mañana venga a esta escuela una escuela nocturna y yo mis hermanos mis hermanos mis hermanos queridos me enseñaron tanto que hoy realmente tiene mucha importancia en aquella época me enseñaron segundo año de bachillerato eso eso para mí es una honra es un gran placer ¿por qué? porque de allí aprendí yo historias que hoy no las damos eso eso que le dije antes que los reyes de España los que gobernaban España le dijeron a Cristóbal Colón mire no mantén esto un poco desprezo porque los humo armario y me le dije que hizo Cristóbal Colón antes había la negociación de esclavos verdad entonces habló con unos jefes pero la otra y yo yo tengo ahí este le contó para jugar un malo para jugarlo armario no lo le damos con el armario nosotros lo necesitamos y le damos un poco de dinero yo dinero díganos quien le enseñó poesía bueno eso no se aprende en las escuelas en los colegios en la universidad en ninguna parte la poesía un don natural de Dios todo por eso sorprende al individuo con ese honroso valioso e importante don yo nunca fui a la escuela a una escuela a una escuela a una escuela a una escuela de poesía porque yo así como se ven yo estudié bien en el monte donde es una escuela una escuela una escuela nocturna y entonces yo con la habilidad cuando cosechaba en el grupo una hermosa patilla o una hermosa rechonza un fruto yo lo regalaba a los profesores y entonces ellos me pusieron a mi cariño y me dijeron que era la inclusión de ustedes pero yo se les describir pero es lo único que les puedo decir pero bueno ustedes desde mañana van a seguir asistiendo a la escuela nocturna que allí nosotros les enseñaremos lo que debe usted aprender y mis hijos queridos me enseñaron tanto que obtuve mi segundo año de latillerato para aquellos tiempos segundo año de latillerato para aquellos tiempos era importantísimo para el individuo para el hombre para el mujer para el hombre ¿sabe por qué? porque aquí por ejemplo sufren una historia respecto a la historia de Colombia ¿no? que le dijeron los los reyes de España miren lleves estos estos para nuestros presos que están aquí y los eches al mar ¿no? ¿y qué dijo Cristóbal Colón? como antes mis hermanos queridos compraban y vendían esclavos ¿verdad? entonces entonces Cristóbal Colón no sumó al mar como ellos le siguieron no habló con unos jefes de los esclavos y negoció con ellos a estos pesos a estos pesos e hizo un poco de plata especial de dinero ¿yo? entonces eso no lo ganan ahorita adelante no lo ganan ahorita porque ahorita ganan otras cosas claro que son importantes son interesantes pero no como esas cosas tan importantes Díganos ¿cómo transmite usted su actividad cultural a las generaciones próximas? Bueno hay una que totalmente no voy a decir a mía sino a hermana mía pero como yo la protegí ella no caminaba sino a la sala y eso se conseguí con los médicos que la atendieran y se supe y le caminó y con un empleo y desarrolló toda su mente toda su camino y el nombre de ella es el nombre de ella es Margarita Blanco Aguilar y hoy en día ella camina y el cantautora es el nombre de Margarita Blanco Aguilar que no se ha compuesto poesía solamente a su pueblo guayabero y no necesito poesía e inclusive fue para ir a España a un concurso de poesía como se mantiene en el tiempo su actividad cultural y realmente realmente no van a pasar más no van a pasar más exacto la confederación y los buenos sentimientos que tiene este pueblo para mí yo realmente estoy agradecido de ellos porque eso pone más grande y más honroso hace mi personalidad Existen amenazas que atentan contra la práctica de la actividad cultural que ustedes desarrollan interna externa yo con muchísimas ganas les digo bella mujer que la voy a con placer para hablarles de Guayana en esta fresca mañana que ya es como el mediodía le hago una poesía con muchísimo placer para que usted sepa mujeres y los seres cuenta usted con respaldo para el desarrollo de su actividad cultural público privado comunitario no no solamente el apoyo energial el dinero la plata hay apoyo también de la humanidad permanecer permanecer a mi consideración lo más importante que el dinero porque el dinero lo gastamos en muchos pero la popularidad no se gasta nunca eso permanece eso permanece en el individuo hasta el día de su muerte yo realmente esta eso que vemos hoy que estamos viendo hoy aquí está incluido dentro de esos valores importantísimos que estoy sintiendo es una obra para mí y para mi familia es una obra para mí y para mi familia es una obra 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 llena de amor nada teme afronta todos los vendavales de la vida con una sonrisa en los labios Jesús natividad blanco portador del patrimonio municipal caroní del estado bolívar en la categoría lenguaje pensamiento y memoria histórica